Te saludamos desde aquí, desde los Estados Unidos, tus primos Nelly y José y pues desearte un feliz 15 años. Que lo cumplas al lado de toda la familia y que te conserve sana, bonita, guapa y que te queremos mucho. Y que te regalen muchas cosas. Que te regalen muchísimas cosas. Vale. Bueno, un beso grande. Cuídate, prima. Hola, primaderas. Aquí Arby Tordoya desde Francia con mi hijo Christopher Leo. Para desearte un feliz cumpleaños ahora en tus 15. Que sean muy bonitos. Una etapa más en tu vida y que sigas cumpliendo muchísimos años más. Y un fuerte abrazo. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Saludar, felicitar a mi sobrinita Daira. Que la pase bien. Le deseo todo lo mejor. Que pase un feliz cumpleaños. Sus 15 primaveras. Un besito a la distancia. Un abrazo grande y de parte de todos tus primos. Un besito. Querida sobrina Daira. Mucha felicidad en tus 15 años. Desde Elda, Alicante, España, tu tío Papi Tordoya. Daira, te deseo todo lo mejor en este día tan especial. Que Dios te bendiga. Feliz día. Bueno, primita Daira, te saluda tu primo Elvins desde España. Y nada, quería darte una felicitación. que pases un bonito cumpleaños junto a la familia. Y nada, besos y abrazos desde la distancia. Chao. Bueno, hermanita. Bueno, desearte un feliz cumpleaños. Que lo pases muy bien y muy bonito. Un saludo de aquí, tu hermano que te quiere. Un beso, un abrazo. Gracias por ver el video.